se llama Papportiz o Víctor Papportiz and Friends y Amigos, cuéntame, pero mira, para poner un poco a nuestra audiencia en contexto, en perspectiva, miren, este hombre, le voy a decir la más duda, recuerdan el tema de Ricardo Rodríguez, el jardín, ese clasicaso, que ya lleva muchísimos años aquí al aire, en esta emisora y en muchas emisoras en el mundo, bueno, eso lo produjo José, Víctor Papportiz, y otro tema que ustedes han escuchado aquí, que es el clasicaso de la movida, el capitán de Jeff Morales, oiga, imagínese eso, oiga, este hombre es Víctor Papportiz, lo tenemos hoy aquí, Víctor, cuéntame, porque la gente tiene que saber de dónde salió todo eso. Yo comencé con mi suegro, el señor Bobby Cruz, el apóstol de la música, en el 1980, estaba compartiéndole a Kevin ahora, y gracias a Dios, pues, Dios tenía un plan desde el 80, y en estos últimos años, pues, Dios se ha glorificado en lo que es mi carrera. Ahora, ¿cómo llega Kevin y se incorpora a este tema? Ya me dice que lo escuchaba desde mucho, y Kevin ahí me anunciaba como que es la primera vez que él tiene la oportunidad de cantar un tema cristiano, y que está comenzando una nueva historia, porque ya, entre muchas cosas, canta también como director de alabanza en su iglesia. Cuéntame, Kevin. Bueno, primeramente, soy, soy la primera vez aquí en esta estación, y estoy muy agradecido por la, bueno, la invitación con, con Papo, y estar aquí con ustedes, pero, eh, Dios es grande, Dios es grande, porque, men, han pasado tantos años, tantos años, que uno no se da cuenta con, con, a dónde Dios lo está dirigiendo, y, y yo pasando por mis cosas, en, en, cantando, obviamente, mi música secular, y, y siempre preguntándole, preguntándole a Dios, ¿dónde tú quieres dirigirme? O sea, porque hay tantos cambios, estaba pegando tantas músicas, reggaetón, esto y lo otro, estaba, y como que estaba buscando yo una, un, un, un outlet, y, y una de esas cosas, entregándome otra vez en los caminos del Señor, y abriendo las puertas en la iglesia, en el ministerio musical allá, pero también Papo se, se, se me comunicó conmigo en Facebook, y, y él conoce la misma gente que yo conozco, o sea, todos los músicos, por años y años, que yo trabajado, y, 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 y era como que, no habíamos hablado, pero ya nos conocíamos, entonces, él me invitó a escuchar el tema, y yo lo escuché, y yo dije, yes, of course, vamos, vamos a darle pa'lante, y fíjate que salió rapidito, ¿verdad? Entonces, podemos decir que hoy le das las gracias al Señor, eh, por ser parte de esta historia, porque por lo que veo, este es el primer sencillo de este disco, así que estás como que iniciándolo, a mí me encantó, así que, nuestra audiencia, lo va a escuchar ahora mismo, vamos a compartir, decirlo, en una exclusiva, en una primicia, internacional, a través del 88.3 FM, la nueva 106.3 FM, y también la triple W, lanuevaFM.net ¡Yay! ¡Es primicia! ¡De verdad es primicia aquí! ¡Es primicia! La alegría de un niño sonreír Gracias quiero dar a ti Me trae en Periscope Saludos a toda la familia Y a todos los seguidores de Papo Ortiz y de Kevin Ceballo Precioso tema, creo que este es el inicio De la gran temporada para Papo Y también para ti Kevin Así que no será la primera vez que nos acompañan Aquí en los estudios de 88.3 FM Y de la 106.3 FM Esto seguro que este es el principio para ti De muchas canciones, de muchos temas Y muy pronto estarás pegando temas cristianos también Además de este, la música Así que bienvenido Kevin Ceballo Gracias Gracias Con todos los días Gracias señor Oye, Víctor Papo Ortiz Featuring, como se dice en inglés Kevin Ceballo Esto es precioso tema para celebrar Estos días de acción de Gracias de Navidad Para ver las gracias Gracias